No sé de qué hablas. Yo vine porque escuché un ruido y las dos sabemos que estás enamorada de Esteban. Jamás le perdonaste que se hubiera casado conmigo. Siempre lo acasaste, pero él nunca te hizo caso y para librarse de ti te compró a un marido. Esteban le dio dinero a Bruno para que se casara contigo y que ya lo dejaras en paz. Pero me doy cuenta de que no sirvió de nada. Sigues igual de ofrecida. ¡Cállate! ¡No me callo porque estoy diciendo la verdad! ¡Y no vuelvas a tocarme! Porque ya no soy aquella muchachita ingenua a la que conociste. La cárcel me volvió una mujer valiente y muy dura. Así que ten mucho cuidado. En este libro están todos tus secretos, Fabiola. No olvides que te tengo en mis manos. ¡No me co requests! Yo, me coño me que te descanso. No olvides que te salga ¡Solo! ¡No me coño! ¡No! No me coño, ¡No! No me coño. No me coño.